La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso, ex bufón de palacio, al caguete noble que al oír los tiros, recogió sus capas y se pegó el piro, se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo, lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide, y mil veces que nones, de compartir sueños, cama y macarrones. Le dice burlona, carita gitana, como hacer buen vino de una cepa erana. Y curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla, otorga, como dice el dicho, y curro se muere por ese mal bicho. Ay, quien fue ese abrigo, pa' andar contigo. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad. Buscando el olvido, se dio a la bebida. Al mus, las quinielas, y en horas perdidas. Se leyó enterito a don Marcial la fuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche mientras palmeaba Farrucas, se escapó Mercedes con un curapupas. de clínica propia y Rolls de contrabando. Y entre palma y palma. Y entre palma y palma, burro fue palmando, entre cantares o soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o falta de hierro, el caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patroa al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que monto frascuelo. Donde cada noche van las buenas almas, el currito, el palmo, sigue dando palmas. Y canta sus males por celestiales. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. 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 Y un manojillo de escarcha.